¿Qué es el pisco? Bueno, esta noche descubrí que el pisco es mucho más que el trago que estamos acostumbrados a tomar en Chile todos los fines de semana. El pisco tiene una identidad nacional, tiene mucha historia, tiene mucha tradición y descubrí que es un destilado muy noble, muy fino. Es una experiencia de múltiples sabores, fue un viaje por los sentidos esta noche y me encantó compartirlo con mis mejores amigos, porque la verdad que esta noche cayeron en mi casa los más cercanos, entraron todos muy calladitos, llegaron de la pega así como sin saber muy bien a lo que venían, yo también. Y terminamos todos muy contentos, encuentro que esta experiencia que está invitándonos a hacer pisco Mistral es una experiencia muy innovadora, diferente y sumamente entretenida. Así que muchas gracias por la invitación, lo pasen hasta mañana.